No prestarnos a un circo mediático que está haciendo el gobierno de Campeche. Tiene que haber una actuación con decoro. Tenemos que ser serios, vamos a estar ahí en todas las decisiones que se tomen. Pero no, ni siquiera permitir que se nos marque la agenda, Brenda. Porque luego, también el error de la oposición es si el presidente, si el gobierno, si el régimen ponen ese tema sobre la mesa. Si te fijas, ninguno de nosotros le ha hecho caso a esa payasada. Ni el coordinador Dante Delgado, ni el senador Clemente Castañeda, ni nadie de los dirigentes del movimiento ciudadano pela el show de la gobernadora Sanzores. Es vergonzosísimo lo que hace a través de ese pseudoprograma, utilizando recursos públicos. Y creo que el error es desde que tú dejas que te marquen la agenda. A la hora que, si él propone una reforma electoral, todos tenemos que hablar de esos puntos de su reforma electoral. A la hora que, si él nos propone que hablemos de España, todos tenemos que hablar de España. Creo que ese es parte del problema y es parte de lo que ha distinguido el movimiento ciudadano. Para nosotros, ni siquiera es un tema relevante para el país. El país tiene temas muy relevantes. 3.000 homicidios por mes, la crisis de violencia más grave de nuestra historia.